Te damos la bienvenida al universo de Ecofrescores. Fragancias frescas y vibrantes para tus días y regeneración para la Amazonia. Castaña, maracuyá, pitanga, pitanga preta e ish pink. Presentamos una novedad exclusiva, los repuestos de Natura Ecofrescores. Perfumería única en el mercado por su foco en activos amazónicos. Fragancias que cargan la potencia de la selva y sus diferenciales sustentables. Natura Ecofrescores, la primera marca en venta directa de Hispana en contar con repuestos de perfumería. Sentí los mismos frescores, con menor impacto para la naturaleza. Simples y sin desperdicios. Fabricados en un 100% con plástico reciclado. Así, cuando elegís usarlos, contribuís a regenerar la naturaleza. 81% menos de emisión de carbono. 78 toneladas menos de residuos. 1,7 mil millones de botellas PET recicladas. Vos elegís. Natura Ecos.